Foto, Facebook Sergio Basáñez Hace unos días, una revista de espectáculos publicó una entrevista con un supuesto exnovio del actor mexicano Sergio Basáñez, famoso por participar en telenovelas como Amor en Custodia y Mirada de Mujer, El Regreso. Se trata de Carlos Esqueda, de quien se dice también es actor y está en el mundo de la política. Al parecer confesó a la revista que sostuvo un romance con el actor en marzo y terminó abruptamente sin haberle confesado que era portador de VIH. En marzo pasado conocí a Sergio en las redes sociales, le mandé un mensaje y el me respondió. Es un hombre maravilloso que jamás creí que me fuera a hacer caso, expresó. Además, Esqueda confesó, sí, todos los rumores que había en las redes en torno a mí y a Sergio eran ciertos. Comenzamos a salir en marzo pasado, después de conocernos por las redes sociales. Solo duró unas semanas, pero fue un romance muy bonito, me decía palabras lindas, piropos y esas cosas, aunque en el fondo siempre supe que no iba a funcionar. Carlos Esqueda aseguró que todos empezó a desmoronar cuando en redes los haters lo empezaron a cuestionar por sus preferencias sexuales. Terminamos por teléfono, cuando hasta él me había propuesto que viajara de nuevo a la Ciudad de México para que conociera a su mamá. He sido muy honesto, pero con Sergio me guardé que tengo VIH, pero siempre me protegí con él, reveló Carlos. Esta situación puso en jaque a Basáñez, quien durante la develación de la placa por el fin de la puesta en escena el padre, en donde actuó, decidió dar la cara y aclarar los rumores de su supuesta relación con Carlos Estrada. Yo no hablo de chismes ni me mi vida privada, lo saben. Nada más hablo de mi trabajo, me he dedicado a trabajar, me he dedicado a actuar, en eso estoy, dijo Sergio Basáñez, rumores, romance, Sergio Basáñez, Carlos Esqueda, actor mexicano, rompe el silencio, vida íntima, supuesta relación, Sergio Basáñez y político.